Francisco Guzmán Llamas es mi padre y es encargado de proveer y pagar todo lo que se ocupa en la casa. Angélica González Durán es mi madre y ayuda a mi padre y a mí y mis hermanos. Elda Guzmán González es mi hermana y estudia en la universidad. A Elda le encanta salir en familia para conversar. Michael Guzmán González es mi hermano menor y va a Garden City Elementary School. A Michael le encanta fútbol como yo y nosotros jugamos en unos equipos. Eso es un poco de lo que es mi familia que amo tanto. Mi mamá y papá son del mismo pueblo y ahí se conocieron. Yo y mis hermanos nos conocimos a nuestros papás cuando nacimos. Mi familia ha vivido en México y Minnesota. Siempre hemos vivido juntos. En México vivimos a gusto pero no había muchas oportunidades de trabajo y por eso tuvimos que emigrar a Minnesota buscando una mejor vida. Yo solo viví un año en México y el resto en Minnesota. Mi hermana Elda solo vivió tres años en México y el resto en Minnesota. Mi hermano Michael ha vivido en Minnesota por toda su vida. Cuando hemos salido todos juntos de paseo a diferentes partes y nos hemos sentido muy a gusto y contento porque nos hemos divertido mucho y sentir más cerca a cada uno. Mis padres nos han compartido a mis hermanos y a mí la experiencia cuando nacimos y que fue algo maravilloso. Mis hermanos y yo aprendimos experiencias nuevas como los cambios de escuelas. Aprendimos más culturas y conocemos más personas. Mis padres se adaptaron a la vida de aquí en los Estados Unidos. Somos una familia con altas y bajas pero que hemos ido superándolas. Somos una familia diversa porque a pesar que somos familia pensamos diferentes maneras. Somos una familia imperfecta pero tratamos de ser unida. Somos una familia unida.